Hoy nos despedimos con unas imágenes inquietantes. Son fotografías realizadas por estudiantes del Grado en Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. La temática gira en torno a lo paranormal. Lo que ves es lo que hay. Así se llama. Pueden visitarla en el Espacio La Cantina, en el campus de Altea. Nos vemos la semana que viene. Figuras invisibles a simple vista. Paisajes tenebrosos y retratos poco comunes. Estas son algunas de las obras que podemos encontrar en la exposición What you see is what you get. Lo que ves es lo que hay. Que se puede visitar en el campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández. Las fotografías juegan con las luces, las texturas, superponen imágenes que conviven en los mismos planos pero recrean espacios diferentes. Rostros que evolucionan. Situaciones cotidianas, como pasear por la calle o bajar del coche, pueden esconder misterios que solo es capaz de captar el objetivo de una cámara bien entrenada. Cada camino, cada sombra, cada disparo entreabre una puerta de acceso al mundo de lo paranormal. Lo que ves es lo que hay. Y a veces lo que ves es menos de lo que se intuye. Una instantánea puede ser escalofriante. Una exposición que eriza la piel a todo aquel que se atreve a visitarla. Quizás tú puedas ser el siguiente. Tres un lado a nosotros. Editура. Tres un papá aquí.